Prendan los motores, no vamos a frenar Prendan los motores, no vamos a frenar Prendan los motores, no vamos a frenar Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Ya estás aprobado, yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno, yo soy tu mejor socio Si soy latino, lo conocemos el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras, te lo ponemos en Avenue Vente pa' la casa y te lo llevas for you Escuchalo caballo, sabe que nunca fallo Para esto me ingresa, yo soy el mejor del año Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Carro, 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 carro Uh, uh, uh Por si no encontraba solución Uh, uh, uh Viniste donde al mejor Uh, uh, uh El doctor de crédito soy yo El que vende es como un reggaeton Un flow nitroso yo traigo en el sistema Si voy furioso o a mi nadie me frena Darte la mano pa' mi nunca se os problema Ayuda al prójimo, ese es mi lema Un flow nitro J bro J frey Carro Quizarro El doctor del crédito El doctor Si tu vienes pa' ganar Las aprobaciones te las tenemos en minutos, en segundos El carro que tú quieres El vehículo que tú quieras, te lo tenemos Tú entras caminando Y sale manejando Así no encontraba solución El que vende hace como un reggaeton Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Ya estás aprobado, yo soy Carlos